¿Qué tal Alejandra? Muy buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio para comentarte que los automovilistas siguen denunciando las pésimas condiciones en las que se encuentran diferentes tramos carreteros de Michoacán, sobre todo para el municipio de Los Reyes para llegar a las diferentes comunidades. Esta situación debido a los megabaches que se encuentran que han provocado diferentes accidentes, además de las ponchaduras de llantas y descompostura de los vehículos. Pésima, pésima la carretera, se frían las camionetas, luego los patrones piensan que somos nosotros, pero no, están pésimas, hay que decirle a Bedoya que le eche ganitas por este lado. Hay algunos tramos carreteros que son intransitables, como al camino San Isidro, San Antonio, a Pamatácuaro y también a Sicucho. Muchos riesgos para los carros, toda la suspensión, llantas, todo, se jode, es lo que les venía diciendo y ya se va acabando todo ya. Las autoridades comunales y los habitantes han optado ante la falta de mantenimiento a realizar algunas faenas para tapar estos hoyos con tierra y en el mejor de los casos con cemento. Esta situación se ha vuelto un peligro para todos los automovilistas, por lo que esperan que las autoridades estatales se tomen en serio estas demandas y puedan renovar la carpeta asfáltica. Alejandra, esto es todo por el momento, regreso contigo al estudio, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.